¿Estás pensando en armar una agencia de marketing digital desde cero y no sabes qué equipo es el que necesitas básicamente? En este video te quiero enseñar a cómo hacerlo. Soy Carlos García, soy especialista en marketing digital y CEO de la agencia ABI Perusac. Llevo más de 5 años de experiencia ayudando a muchas empresas a conseguir clientes a través de internet. Si estás ya pensando en hacer tu agencia, si eres un pequeño inversionista o eres una persona que ya eres alguien de un equipo de marketing digital y todavía no tienes ni idea qué es lo que necesitas dentro de tu equipo o lo básico que necesitas para poder empezar a conseguir clientes, lo primero que te diría es que te enfoques solamente en un servicio. No cometan los errores que yo muchas veces he cometido, el agarrar múltiples servicios de todo, ya sea 3D, ya sea video, ya sea diseño, ya sea web. Solamente enfócate en un servicio. Normalmente en este canal trabajamos bastante el tema de atraer clientes y una de las estrategias de atraer clientes a corto plazo de tiempo es el servicio de tráfico. Consiste en administrar publicidad pagada por redes sociales y por Google, básicamente por estos, también hay muchos otros medios, pero nos enfocamos en estos medios porque atraen clientes en corto plazo de tiempo, algo que les encanta a muchos emprendedores y a que como no te conocen a ti como agencia, no saben si van a trabajar contigo, por lo menos le puedes dar una demo como para que vean realmente si lo que dices es cierto. El servicio de tráfico es algo básico, te digo, no es el único servicio que puedas brindar dentro de tu agencia, puedes brindar también servicios web, servicios audiovisuales, el servicio de asesoría. Yo te digo un poco de, en base a mi experiencia, el tema de tráfico. Por ejemplo, administrarle sus campañas publicitarias. No estarle publicando ahí todos los días. Solamente te administro las redes sociales, publicidad pagada para atraer clientes. Lo otro no es necesario. Sí es complementario, sí es muy importante, pero realmente si tú no tienes un equipo bueno para que hagan este trabajo, realmente no va a valer la pena que tu cliente pague por esto. El tema de tráfico, necesitas básicamente, necesitas pues un tráfico, una persona que se especializa en hacer campañas publicitarias. Sabe cómo hacer testings, tiene conocimientos complementarios como que necesito una landing page, sabe cómo colocar un código del pixel, sabe cómo usar algunos CRMs. Entonces, tiene conocimiento amplio del tema publicitario. También tiene ciertos conocimientos en SEO. No es un especialista en SEO, pero sí tiene conocimientos como para que pueda saber qué más puede implementar dentro de una estrategia para complementar lo que ya está haciendo. Ahora, un tráfico no trabaja solo. No es que un tráfico también es diseñador, también es lo otro y lo otro. No, el tráfico simplemente mueve las campañas publicitarias, se las optimiza. En algunos casos puede ser un diseñador. Muchas veces es ventajoso a uno como emprendedor que cumpla más una función. Ya que el tema del tráfico no es que la persona esté haciendo trabajos constantemente. Y normalmente cuando nosotros empezamos, no es que tengamos un montón de clientes como para que un tráfico tenga trabajo todo el tiempo. Entonces, muchas veces es más conveniente que el tráfico desempeñe otras funciones como diseñador gráfico. Yo sé que mucha gente se queja y dicen, oye, Carlos, pero ¿cómo me va a pedir que haga múltiples funciones? Mientras más pequeña sea la empresa, va a pedirte más funciones porque no va a tener tanto trabajo. Entonces, la idea es que sea rentable, ¿no? Muchas veces cuando son empresas pequeñas, los servicios también no cuestan tan caro en una agencia grande. Probablemente en una agencia grande, tú como el tráfico, o si tienes un tráfico, trabajes completamente. O sea, hay tantos clientes que puedas trabajar todo el tiempo solamente el tráfico. En todo caso, cuando es una pequeña empresa, tengas que hacer otras funciones. Entonces, ¿qué es lo que sería? Pues en un principio sería un tráfico y para hacer un buen trabajo, un buen trabajo de calidad, se necesita un diseñador gráfico. Entonces, un tráfico y un diseñador gráfico pueden ir bien. En todo caso, si no tienes para poder contratar a alguien a tiempo completo, se puede contratar a alguien a tiempo parcial. Entonces, ya tienes un contacto vía remoto probablemente que te hace los trabajos solamente por trabajos. Ahí tú sacas tu presupuesto, cuánto te cuesta el tiempo el tráfico y cuánto te cuesta cada una de las piezas gráficas de tu cliente. Tienes que darle cierto número de piezas gráficas para poder armar un paquete que tú sepas cuánto te cuesta y cuánto lo puedes vender. Lo segundo, si quieres mejorar todo esto, contrata un copy. Los copies los puedes encontrar muchas veces en un grupo de Facebook. Hay sitios donde son grupos de redacción, de community manager. Hay personas que se especializan en copy. Un copy muy, muy bueno. Probablemente lo encuentres arriba de un presupuesto que puedas pagar y la verdad que son escasos también. Muchas veces están saturados y no te van a poder entregar un trabajo a tiempo, lo cual es muy peligroso ya que puedes quedar mal con tu cliente. Lo siguiente que te diría, ya tengas armado ya tu equipo, tengas tu tráfico que va a estar viendo siempre las campañas publicitarias y va a estar dando un reporte a tu cliente. Y también va a tener las herramientas, los skills, ¿no? O sea, ¿de qué vale un héroe si no tiene skills? Ok, entonces en sus skills, digamos, de el héroe es pues el diseñador. Él no va a tener que estar pensando mucho en el diseño. Este es el diseñador y este es el copy, el que hace los textos. Es muy importante porque yo ya les he explicado en muchos de los videos donde yo les enseño cómo ustedes mismos puedan ser el tráfico. Que tengan que hacer variantes de imágenes. Y para eso se necesita un diseñador gráfico. Es lo más recomendado. Muchas veces con un trabajo profesional de un diseñador te puede ahorrar mucho tiempo y dinero. Y aparte algo que muchos no se dan cuenta que necesitan textos persuasivos. Y los textos realmente persuasivos lo hace un copy. La verdad te ahorra mucho dolor de cabeza, ¿sí? El tener un copy dentro de tus contactos o dentro de tu equipo. Probablemente si estás empezando, lo contrates solamente por trabajos puntuales y no para todo el tiempo. Bueno, eso es lo que yo te aconsejaría. Es que tengas ahí un copy. Oye, empieces solamente con un tráfico y el tráfico pues haga el trabajo de todos, ¿no? Que haga el diseño, probablemente el diseño no lo haga tan bien. Que haga el tema del copy, que también es probable que no lo haga tan bien. Pero ya tú corres el riesgo de empezar un trabajo regular tirando a malo. ¿Por qué? Porque muchas veces el tráfico es un diseñador gráfico que se está capacitando recién en ser tráfico. Entonces el tráfico no lo va a hacer tan bien. Y es muy importante que el tráfico, o sea, el testeo y todos estos datos se hagan muy bien. Entonces, pero si es un diseñador, o sea, cada tráfico va a tener que ganar mucha experiencia. Y aparte que haga el copy, peor, va a tener que ganar mucha experiencia también. Y hay veces es tráfico nada más y lo metes acá a diseñar, lo diseño lo va a hacer mal, el copy lo va a hacer mal. Entonces es un gran problema. Si quieres empezar con pie derecho, lo que te recomendaría es que tengas por lo menos uno de estos y que los demás lo puedas tercerizar. Siempre hay equipos por grupos de Facebook, normalmente los encuentras, también los encuentras, pues, por otros sitios como el sitio de comunicación, como TikTok, Instagram Reels. Yo he encontrado mucha gente que comunica. Obviamente que ya les ha hablado de este tema a muchos de los emprendedores que quieren brindar este servicio. Y les he recomendado que comuniquen, o sea, no solamente a la gente que se dedica a marketing digital, sino a todo tipo de profesional. Si tú no comunicas y eres un genio, imagínate que el mundo nunca se va a enterar de ti. Bueno, de ahí ya puedes ir escalando, ¿no? Ya tienes un equipo de tráfico. Pero de igual modo, cuando, por ejemplo, necesitas un equipo audiovisual, probablemente solamente una persona haga todo, ¿no? Si hay personas que son muy proactivas, muy talentosas, que pueden dar abasto a muchas cosas. Por ejemplo, un director te puede hacer este tema incluso de ir a grabar, te puede hacer el guión, te puede hacer incluso la voz y te puede editar los videos. Pero obviamente no te lo va a hacer tan bien como una persona especializada. Probablemente dentro de un equipo, por lo menos, necesites un community manager que sea marketero, para que vea la parrilla de contenidos, la parte de comunicación y la parte de mover la marca. Es muy importante que si recién estás empezando un equipo audiovisual, necesites un equipo básico, ¿no? Una persona que, pues, te mueva todas estas cosas de armar los guiones, de ir a grabar, de editar y también de crear el contenido. Pero si le quieres dar un respiro, es mejor que tengas un marketero, alguien que, por lo menos, la parte creativa le deje mucho más fácil a la persona que va a ir a crear los contenidos en video. Fuera de lo que puedan decir muchos, porque yo también he sido trabajador por muchos años y sé lo que es trabajar 12 horas sin parar, ¿verdad? Pero es parte de un proceso, ¿no? Es parte de un proceso, muchas veces las empresas cuando son pequeñas tienen que hacer estas cosas. Pero obviamente que si partes desde este punto, los trabajos no van a ser de altísima calidad. Es muy necesario que tú apuntes, si realmente quieres crecer, a tener un equipo para poder brindar un servicio de alta calidad. Y si quieres un equipo para hacer, por ejemplo, la mi pecho, páginas web, lo básico que necesitarías es, si no lo tercerizas, claro, lo básico es un desarrollador. No es un artista, el desarrollador lo que es más fácil es hacer la página web. Y es algo que yo me he dado con la pared, porque yo también trataba de hacer, yo en un principio trataba de hacer muchas tareas. Es más, yo las he hecho. Yo he hecho páginas web, he hecho landing page, pero no es lo adecuado cuando un cliente quiere algo de calidad, paga por algo de calidad. Ahí se trabaja con un equipo. Pero si quieres algo básico, pues te diría que contrates un desarrollador que te muestra su portafolio y que también mueve el tema de diseño. O por lo menos terceriza el tema de diseño. Yo con estos años he visto que el artista que hace algo hermoso es un diseñador. Por más que tú estudies hacer diseño, y yo también me puse en esa situación, digo, oye, pero si yo estudio esto, aparte de tomar un gran tiempo para poder saber usar estas herramientas, no voy a hacer lo que hace un artista, ¿ok? Un artista es diferente, su mente funciona de diferente modo. No me voy a poner a hacer el trabajo de él, nunca, o sea, puedo hacer algo parecido, pero no tan genial como lo puede hacer esta persona. Tampoco tiene que ser cualquier diseñador, pero por lo menos tiene que ser un diseñador de páginas. Solamente tiene que hacer el diseño, la parte hermosa. Y luego viene un programador, ya lo plasma. Así como el diseñador dijo, oye, así va a ser, el desarrollador tiene que venir y lo tiene que hacer. Y el diseñador tiene que hacer dos diseños. Un diseño para computadoras y otro diseño para móviles. Entonces, ahí tienes que sacar un presupuesto y tú tienes que especificar eso para que puedas saber cuánto puedes cobrar por el servicio. En caso de que contratas a alguien por tiempos, pues saber cuánto se demora, cómo para poder saber cuánto cobrar. Yo lo he llevado por gran tiempo así. Dos diseñadores, hasta tres diseñadores he tenido muy buenos. Y luego un desarrollador que sabe lo que yo quiero. Sabe que para publicidad necesitamos tener mucha calidad en cuanto al tiempo de carga. Actualmente en tiempo de carga estamos utilizando Elementor. Te recomiendo un desarrollador que tenga Elementor, por favor. Si hay otras plantillas, la mayoría de plantillas te digo, no sé si es el 90%, pero si es una cantidad grande. Son importantes, son lentas. En especial las que son hermosas, son lentas. En Elementor de Wordpress se puede hacer páginas web muy bonitas, la verdad. Yo he visto muchísimas y hemos hecho muchas también. Que son muy profesionales y que se pueden hacer en Elementor. Y Elementor Wordpress tiene este plugin como el Rocket, que puede hacer, optimizar todo el sitio web. Las imágenes también se pueden optimizar. Los videos también se pueden optimizar. Entonces, tal que te quede una página web o una landing page muy rápida. Yo hablo bastante del tiempo de carga, la experiencia de usuario. Y de preferencia tienes que hablar con el programador para que te cotice cuánto va a hacer todo esto. Porque esto es un trabajo adicional. No solamente es programar, sino que mientras la persona está programando, está desarrollando. Tiene que haber ciertos criterios para que la página web no sea muy lenta. Él también hace sus testeos. Yo tengo mi programador donde él va viendo y dice, oye, Carlos, mira, si le quito esto, mira cómo va. Entonces, ahí ya vamos viendo algo que le pueda servir al cliente al final. Porque tiene un objetivo de conseguir clientes. En algunos casos he visto algunos amigos que pagan sus 4 mil, 3 mil dólares por una página web que es inservible. Y el diseño sí se ve hermoso. No sé cómo la gente logra vender estas páginas, pero no es la primera vez que veo. Sobre todo en los sitios céntricos de Lima, los sitios top, digamos, donde uno se paga la mejor página web. Muchas veces te entregan este tipo de servicio y es increíble que la gente lo pague. Yo le diría que tenga un diseñador y un desarrollador. Pero eso es lo básico. Si quieres entregarle algo de mejor calidad a tu cliente, necesitas el copy. Un copy para landing page, un copy para páginas web. Aunque para páginas web no necesitas un copy tan especializado. Probablemente necesites solamente un redactor. Un copy es un redactor especializado en el tema de textos persuasivos. Entonces, es necesario que tengas, por lo menos de contacto, un copy para que te salve la vida. Para que entregues algo de cada vez más calidad. Y de ahí ya se van ampliando. Puedes de ahí tener un marquetero que te ayude en todo lo demás. Bueno, hasta este punto yo creo que ya hemos tocado varios temas. Y espero que te haya servido bastante. De igual manera te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Estamos subiendo nuevos videos. Así que nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.